Oye, me acaba de hacer una cosa increíble, hermano. Es de las 8 de la mañana estoy trabajando una cosa ahí y ahora tengo que hacerle... ¿Cómo se llama esto? Tengo que prender todo otra vez, ¿ya? Entonces así se va a ir mejor. Seguir, ¿no? Este... Claro. Bueno, quién sabe. Ese humor de los músicos todavía no termina de entenderlo así. Es cool. 1, 2, 3... En tu pelo tengo yo el cielo en tus brazos y el calor. Del sol en tus ojos tengo luz. De luna y en tus lágrimas sabor. De mar en tu boca hay un panal. De miel entiendo aliento siento ya. Por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo. Por tus lágrimas y vos. Me muero. Tú... Eres todo lo que amaré. Y... Yo por eso me enamoré. Siento... Yo por... Una... Con... Campanitas. Por... Dentro del... Corazón. En tu boca hay un panal. De miel entiendo aliento siento ya. Tu boca por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu pelo. Por tus lágrimas y vos. Me muero. En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor Del mar en tu boca hay un panal De miel, de siento allí, lo siento ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Muero Mi señorita Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Voy a verte con el corazón En tu boca hay un panal De miel, de viento aliento siento ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Me muero Me muero Me muero ¡Suscríbete al canal!